Bien, señoras y señores, damas y caballeros, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Así es, acá en nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. El día de hoy, así es, así es, el día de hoy jueves, ya prácticamente mitad de este mes tan preciado, aniversario de Villa El Salvador, y también ya llegando a julio para celebrar los 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional. Bien, mis apreciados estudiantes, el día de hoy, entonces, estamos listos para dar inicio ya a nuestra nueva sesión de clases. Y esta clase va dirigida a todos y cada uno de ustedes, quinto año de secundaria, sección B. Primero, nosotros en clase anterior estábamos hablando acerca de los atrevidos viajes de Francisco Pizarro. Hemos hablado acerca del primero, acerca del segundo, y acerca del tercer viaje de Francisco Pizarro González al sur de Panamá, en la famosa región del Virú. Y el tercer viaje, mis apreciados estudiantes, fue un viaje muy determinativo en cuanto se refiere al propósito, a los anhelos que tenía Francisco Pizarro González. Bien, un 20 de enero de 1531, Pizarro ya con la capitulación de Toledo en sus manos, expresó a viva voz, ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, nadie me detiene. Ahora sí, avancemos. Y a paso firme, Pizarro avanzó en su tercer viaje. Tomó la ruta del primer y segundo viaje. Ya se conocía el territorio como la palma de Sumana. Llegó con facilidad, nada menos y nada más, que a Tumbes. Y en Tumbes fue recibido por segunda vez por el cacique Mazavilca. Miren ustedes, a pesar que había tumbesinos, a pesar que había autoridades tumbesinas que no aceptaban a los extranjeros, Mazavilca hizo caso omiso, hizo oído sordo. Y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. A pesar que muchos tumbesinos pusieron resistencia, así es, ante la presencia de Pizarro y el grupo de españoles, Mazavilca no hizo caso, quiso tener el control en sus manos y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Ya Pizarro tenía el control de Tumbes, ya Pizarro había sometido a los tumbesinos y acaba con la vida de Mazavilca. Rápidamente toma posesión del territorio tumbesino y deja en este lugar al capitán español Sebastián Benalcázar, con 50 soldados, posesionados, dueños de Tumbes. Pizarro, sin perder más tiempo, miren ustedes, la codicia, la avaricia de este personaje, decide continuar su viaje hacia el sur, dejando 50 vecinos a manos de Sebastián Benalcázar. Y avanza con destino nada más y nada menos a Piura. ¿Cuándo llegaría Pizarro a Piura? Un 25 de mayo de 1532. Pasado unas semanas más, pasado unos meses, Pizarro en este lugar fundaría la primera ciudad española en el Perú y esa primera gran ciudad española en el Perú fundada por Pizarro el 15 de julio de 1532 sería nada más y nada menos que San Miguel. Ahí está una fotografía en lo que fue la famosa fundación de San Miguel. San Miguel está considerada como la primera ciudad española en el Perú. Anonadado Pizarro, emocionado y muy ligeramente, en nombre de los reyes de España, fundaría esta primera gran ciudad llamada San Miguel. San Miguel. Estando en San Miguel, miren ustedes, acuérdense ustedes que Pizarro recibe ayuda, ¿no? De bastante grupo, de bastante etnias, como son los cañaris, como son los tallanes, los chachapoyas, quienes definitivamente pues ayudaron a Pizarro en el avance con destino tanto a Piura y tanto a Cajamarca. Pizarro decide, estando en Piura, avanzar a Cajamarca. Y acá cogemos la fuente, nada más y nada menos, del doctor Juan Antonio del Bus. Pizarro partiría de Piura un 15 de julio de 1532 y llegaría a Cajamarca cuatro meses más tarde, mi apreciado Sergio González. Cuatro meses más tarde, Pizarro llegaría a la gran ciudad de Cajamarca. Dice la historia, y acá cogemos al doctor Gustavo Pomuso, dice la historia que cuando Pizarro se trasladaba de Piura a Cajamarca, observó en el camino una caravana de indígenas que venía hacia él. Lucía en la bandera del Tahuantinsuyo, Martinillo, Felipillo, Francisquillo y Fernandillo le expresan a Pizarro que no los mate, que lo esperen porque traen un mensaje para él. Pizarro se alegró, juró por su padre que era oro. Ja, 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 dijo Pizarro. Mira, Diego, no me conoces el tal Atahualpa y ya me está entregando la riqueza de este pueblo. Cuando esa caravana se acercó más y más a Pizarro, Pizarro le ordenó a sus hombres vaciar los costalillos que traían las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Y no era lo que Pizarro creía. Pizarro juraba que era oro y plata. Cuando vaciaron los costales, se trataba de alimentos, patos, asados, cuy, miren ustedes, habas, oyuco, papa, ocas. Pizarro se molestó y dijo, ¿qué es esto? Dijo Pizarro y mandó a decapitar a todos estos indígenas. En la interpretación, Felipillo le dice a Pizarro, Atahualpa te ha enviado un mensaje. ¿Cuál? ¿Qué mensaje? El mensaje dice, mientras él está con vida, tú no vas a comer lo que tú quieres, sino lo que él te da. Pizarro no entendió y acabó con la vida de estos pobres nativos. Y el viaje continuó con destino, señores, hacia Cajamarca. Ciertos setenta y seis españoles partieron desde Piura, Cajamarca, de los cuales cuarenta a cabaño y el resto a pie. Cuatro meses, mi apreciada Jenny Merino. Cuatro meses. Pizarro partió el quince de julio y llegaría a Cajamarca un atardecer del quince de noviembre de mil quinientos treinta y dos. Pizarro, junto con sus hombres, ingresa a la ciudad de Cajamarca. La encuentra sola, la encuentra silenciosa, ingresa a casi las seis de la tarde. Ya la noche estaba cayendo, la oscuridad abrazaba el día. Los españoles entran temerosos y con miedo. ¿Por qué estaban con miedo? Porque sabía que Atahualpa tenía el poder en Cajamarca y que había más de cuatro mil soldados en esta ciudad. Ellos solamente eran ciento setenta y seis. Mira tú. Pizarro rápidamente, ingresando a esta ciudad, llamó al mejor de sus capitanes, Hernando de Soto. Y le dijo, anda, con diez jinetes más y búscame a ese tal Atahualpa. Dile que quiero conocerlo. Y Hernando de Soto, el mejor de sus capitanes, acompañado con diez veloces jinetes, partieron a las afueras de Cajamarca. Y lo encontraron a Atahualpa, a las afueras de esta ciudad, en los denominados baños termales de Cajamarca. Estaba rodeado de mujeres hermosas y había cuarenta soldados que cuidaban la espalda de este personaje. Hernando de Soto observó al Inca y le dijo a sus hombres, muchachos, al conteo de tres, vamos a galopar a velocidad. Vamos a impactarle miedo a este indio. Dos, tres. Y los caballos empezaron a galopar, como quince lanzaban encima de Atahualpa y sus hombres. Dice la historia, y acá cojo una vez más al doctor Juan Antonio del Busto, que expresa lo siguiente. Dice que Atahualpa le clavó la mirada y ni siquiera pestañó o praspadió cuando los caballos se venían encima. Miren ustedes. Los hombres que estaban detrás de Atahualpa, que cuidaban a él, retrocedieron de miedo. Y acá el doctor Gustavo Ponguzo dice que al día siguiente esos cuarenta soldados habían sido decapitados por orden de Atahualpa, por haber mostrado temor, miedo ante la presencia de los extranjeros. Resulta que Hernando de Soto fue el primero, antes que Pizarro, en conocer Atahualpa. Y los dos acordaron, en esa entrevista, encontrarse al día siguiente. Señores, esa noche del 15 al 16, ningún español durmió. Todos estaban acosados de miedo, de temor. No sabían lo que podía pasar. Atahualpa comete un gran error. No atacó esa noche, señores. Si no, la historia hubiese sido otra. Ahora, resulta que desde las cinco de la mañana, los españoles salieron a la plaza el día 16. Se colocaron en línea de combate. Pizarro ordenó a su gente y le dijo, Miguel de Astete, sí, mi capitán. Tú serás quien cuide mis espaldas. Pedro de Cambia, sí, mi capitán. Tú serás quien dé la orden de ataque. Y, señores, la orden de ataque era expresar a viva voz el nombre de Santiago. Santiago Apóstol. Santiago Mataindios. Santiago Matamoros en España. El santo patrón de España. Miren ustedes. Resulta que eran las seis. Eran las siete. Eran las ocho. Pizarro estaba desesperado. Eran las nueve. Eran las diez. Casi al mediodía. Pizarro observó un tremendo polvorín que venía de norte a sur. Se alzó en puntillas y vio una caravana de indígenas. ¡Guau! Dijo Pizarro. Lo traían a Tawalpa en andas. Había unos hombres formidos, llamados jititkunas. Lo traían cargando a Tawalpa. Adelante de él, había mujeres hermosas y bellas que echaban rosas y flores. Formaban una alfombra para dar paso a su gran señor. Al lado izquierdo, su panaca real. Al lado derecho, su corte. Y detrás de él, sus cuatro mil soldados. Todos venían uno detrás de otro. Y venían con las manos vacías. No traían armas, se confiaron. Otro gran error de Tawalpa. Resulta que se acercaron más, más, más. Pizarro estaba nervioso, transpiraba de nerviosismo. Cuando estaban casi a tres metros, se hizo un silencio, mi apreciado Sergio. Y se escuchó la voz de Tawalpa que decía, tú eres el que anda robando y saqueando a mi pueblo. Pizarro, ¿quién te ha enviado? Y Pizarro respondió, tartamudeando. Hemos sido enviados por nuestro Dios. ¿Tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Preguntó a Tawalpa. Y Pizarro, mirando al padre Vicente Valverde, le dice, padre. Y el padre Vicente Valverde, hijo mío, mostrándole la Biblia y estirando su brazo para alcanzarle esta, le dijo, hijo mío, acá está mi Dios y tu Dios también. Tawalpa quedó mirando al padre, estiró su brazo y cogió la Biblia. La revisó y dijo, ja, 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 este es tu Dios. Tu Dios no habla, tu Dios no dice nada. En cambio, mi Dios, mirando hacia arriba, dijo, ay, taínti, está conmigo. Molesto a Tawalpa, arrojó la Biblia. Y cuando la Biblia cae al suelo, Pedro de Candia, que estaba como jefe de la línea de combate, dijo, Santiago, o sea, fuego. Y reventaron los arcabuses, reventaron los cañones. Miren ustedes, se hizo un tremendo polvorín. Los soldados que estaban parados unos detrás de otros fueron cayendo como naipes. Más murieron producto de asfixia que de pólvora. Miguel de Astete desnudó su espada y le arrebata la mascaipacha a Tawalpa. Y lo toma prisionero. Bastó tomar prisionero a Tawalpa y sus soldados que querían defenderlo se quedaron en el stop. Miren ustedes. Rápidamente a Tawalpa, señores, es conducido, nada más y nada menos, a la famosa casa de la serpiente, el Amaruwasi, o simplemente el cuarto de rescate. ¿Sí, señor? Estando prisionero a Tawalpa, fue tratado con singular consideración. ¿Por qué? Por interés. A Tawalpa pensó, meditó y dijo, ya sé, voy a negociar mi libertad. Llamó a Pizarro y a sus hombres y le dijo, déjame libre. ¡Imposible! Si tú me dejas libre, yo te prometo, le dijo a Tawalpa Pizarro, ahí está la fotografía, yo te prometo que esta habitación se alzó en puntillas, tras una reina en la pared, te la lleno de oro. Y las dos habitaciones restantes, en el mismo nivel, te las lleno de plata. Oye, Tawalpa era un tipazo que medía casi un metro noventa. Pizarro, sin pensarlo dos veces, dijo, ¡acepto! Y aceptó. ¿Qué necesita? Preguntó Pizarro. Y a Tawalpa le dijo, necesito acá, a mis dos generales, Quisquís y Chalcuchímac. Los llamaron a ellos, lo eran de Pizarro. Y a Tawalpa, en presencia de Pizarro, les dijo a sus generales, les dijo a sus generales, vayan y desvalijen todos los templos y palacios del imperio. Y así, señores, todos los días, llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, llevaban cargamentos de oro y plata para llenar las tres habitaciones. Las habitaciones empezaron a llenarse, señores. ¡Llen y Merino! Empezaron a llenarse. Pizarro estuvo preocupado y dijo, Diego, este indio, si cumple con su palabra. Y si él llena las habitaciones, tengo que dejarlo libre. ¡Imposible! ¿Qué hacemos? Así que por el día, las habitaciones aumentaban y por la noche, disminuían. Miren ustedes. Fue tan sinvergüenza, Pizarro, señores, que un día le dijo a Tawalpa, ¡Ya no quiero saber más! ¡Eres un mentiroso! ¡Mira cuánto tiempo ha pasado y no has cumplido con tu promesa! Oye, Atahualpa les prometió a ellos una habitación llena de oro y dos de plata. Lo que equivale a 599 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando 30 veces más de la deuda externa que tiene el Perú al Fondo Monetario Internacional. Miren ustedes, ¡cuánta riqueza, señores! Resulta que a Atahualpa, señores, lo van a procesar y van a hacer aproximadamente 12 cargos para poder sentenciarlo a muerte a Atahualpa. Haber usurpado el trono de su padre, ser idólatra, ser polígamo, tener malas costumbres. Miren ustedes, haber arrojado la Biblia, no creer en Dios y así fueron 12 cargos para matar a Atahualpa. Finalmente, la sentencia se dio y ¿saben cuál fue la sentencia? Que éste muera quemado vivo en la hoguera. Atahualpa decía, no le tengo miedo a la muerte, pero cuando se enteró cómo iba a morir, dijo, no puede ser. Padre Vicente Valverde le dijo al sacerdote que le dio la extremaución. ¿Qué puedo hacer para no morir quemado vivo? Y el padre le dijo, bautízate hijo y acepta a Dios. Y Atahualpa aceptó bautizarse, señores, para no morir quemado. Y el bautizo se dio en una ceremonia. Según el doctor Valdemar Espinosa Soriano, Atahualpa lo bautiza con el nombre cristiano de Juan Francisco, en homenaje a su padrino de bautizo, Francisco Pizarro. Luego preguntó y dijo, ya no voy a morir quemado. No, ahora vas a morir estrangulado a través de la pena del garrote. Y Atahualpa aceptó. Señores, el 26 de julio de 1533, Atahualpa es ejecutado. Antes de su ejecución, a pesar de lo que le estaba haciendo Pizarro a Atahualpa, Atahualpa le dijo a Pizarro, tengo un presente para ti. ¿Cómo? Tengo un regalo para ti. Pizarro juró que era oro y plata. Pero se trataba nada más y nada menos de un regalito que consistía en darle a su hermana menor, a la princesa Quispecisa, Inés Huayla Yupanqui. Pizarro, entre comillas, se casó con ella. Se acostó con ella. Y producto de lo que aconteció, va a traer al mundo a una bebé bautizada con el nombre de Francisca. Francisca Pizarro Huaylas. Miren ustedes. O sea que profesor Pizarro fue cuñado de Atahualpa. Sí, señor. El día más abusivo de la historia. El día más injusto de la historia, 26 de julio del 33. Atahualpa fue ejecutado. Muchos adeptos a él se subieron a las montañas y se lanzaron al vacío. Muchos lloraban y otros aplaudían. Y entre los que aplaudían estaba nada más y nada menos que Toparpa Otu Padualpa, hermano menor del difunto, pero pertenecía a línea huascarista. Pizarro le dice a Diego, pásame el estandarte real y pásame la mascaipacha. Se acerca y le dice ¿Tú eres Toparpa? Sí, Pizarro. Te voy a coronar como nuevo Inca. ¿A mí, Pizarro? Sí. Gracias, Pizarro, le dice Toparpa a Pizarro. Y Pizarro coronaría en caja marca a Toparpa Otu Padualpa como nuevo Inca. Y le dice ahora que la paz ha llegado a este pueblo es importante que el Cusco tenga conocimiento. Más aún todavía tu hermano Manco Inca vamos Pizarro yo te acompaño y Toparpa acompañó a Pizarro. Van a partir desde Cajamarca con destino hasta el Cusco o sea del norte al sur o sea que van a pasar por el centro del Perú por el famoso Valle del Mantaro por la ciudad incontrastable del centro del Perú y cuando se encontraría en esta esta parte del Perú el centro del Perú un 11 de octubre de 1533 fundaría la primera capital llamada Sausa y después Jauja es ahí donde Pizarro aprovecharía para acabar con la vida de Toparpa porque Pizarro dijo Toparpa no puede llegar con vida al Cusco y llamó a su general de Atahualpa Chalcuchima y le dijo no quieres vengar la muerte de tu gran señor si acaba con la vida de Toparpa y preparó un brebaje para la ocasión lo tomó Toparpa y a los pocos días falleció ¿saben lo que hizo Pizarro? fue tan sinvergüenza que señaló y dijo ¡él ha sido! y antes que antes que Chalcuchima hable de que él lo había mandado lo mandó a quemar vivo Pizarro expresó todo me está saliendo como lo he planificado con la masca y pacha en la mano mi apreciado Sergio González Pizarro llegaría al Cusco ¿sí señor? Pizarro llegaría al Cusco miren ustedes con lágrimas de cocodrilo para coronar a Manco Inca como nuevo personaje del imperio y Manco Inca a pesar que recibe las críticas de su gente entre ellos Cahuide los Incas de Vilcabamba no hace caso y cuando Manco Inca se da cuenta ya era demasiado tarde Pizarro tenía el control se posesionó del Cusco acabó con la vida de Manco Inca gracias a su hijo Titu Cusi Yupanqui sabemos las historias de Manco Inca acuérdense que Titu Cusi Yupanqui fue el mejor cronista indio en la historia del Perú luego de la ocupación del Cusco señores vendría la fundación de ciudades Pizarro se da cuenta y dice que tonto he sido como ha podido fundar Jauca si Jauca no tiene salida al mar no puede ser capital comisionó y buscaron una ciudad que reúna los requisitos salida al mar para ser la capital de lo que vendría a ser la ciudad de los reyes y así fue fundada Piura fue fundado el Cusco Jauca Lima Trujillo Chachapoyas Ayacucho Guánu Cuarequipa y Moyo Bamba si señor eso pasó luego de la fundación de ciudades señores se fundaría el 18 de enero de 1535 la famosa ciudad de los reyes siendo primer alcalde de la ciudad de los reyes nada más y nada menos Nicolás de Rivera más conocido como el viejo y luego de la fundación de Lima la ciudad de los reyes sería escenario de la llamada guerra civil entre invasores almagristas versus pizarristas que profesor se pelearon sí y por qué se pelearon recordemos la capitulación de Toledo la injusta distribución de los cargos capitán general algo así el mayor y los beneficios económicos para los socios no fueron iguales esto generó discrepancia señores entre almagristas y pizarristas ¿por qué a ti más y a mí menos? uno dos el Perú estaba dividido por la corona española en dos partes hacia el norte Nueva Granada le correspondería pisar y hacia el sur Nueva Toledo le correspondería Almagro pero los dos querían el Cusco y el punto de la discordia la bronca que reventó esto sería el Cusco señores es así como se suscitan enfrentamientos batalla de las salinas primer enfrentamiento pizarristas versus almagristas pisarlo pudo más que Almagro y miren cómo fue cómo fue cómo fue el poder la ambición de acabar con su propio hermano con su mejor socio con su brazo derecho con el que estuvo mañana tarde y noche Pizarro terminó asesinando cruelmente luego de vencerlo en la famosa batalla de las salinas a Diego de Almagro lo decapitó cogió con su brazo y mano derecha la cabeza de Diego de Almagro miren ustedes Diego de Almagro tenía un hijo Dieguito conocido como el mozo el mozo lo llamaba tío a Pizarro y cuando vio y se enteró que mató a su papá su tío dijo me las vas a pagar así que el mozo Diego de Almagro acompañado por un grupo de magristas y ayudado por Juan de Rada tienen una emboscada a Pizarro asesinándolo en la casa del gobierno el 26 de junio de 1541 ahí está una fotografía que Oscar Emilio Quincho de la Mata me ha facilitado para poder explicar cómo asesina al viejo Pizarro Pizarro se encontraba en la ciudad de los reyes solo porque su hermano Hernando había viajado a España Gonzalo había viajado a la Amazonía en busca del famoso el Gran Dorado y el país de la Canela sabemos también que en este viaje por historia ya ¿no? Francisco de Orellana descubría el famoso río Amazonas 12 de febrero de 1542 ¿sí señores? es asesinado en la casa de gobierno Francisco Pizarro ¿por quién? por Diego de Almagro y Monzo en venganza de su padre ahora se suscitaría también en este tiempo la guerra entre encomenderos miren ustedes ¿por qué se dio la guerra entre encomenderos? los encomenderos lo tenían todo la costumbre genera derecho genera poder pero cuando se la quitas valga trajo y trae como consecuencia enfrentamientos y eso es lo que pasó el primer virrey del Perú nombrado por Carlos V Blasco Núñez de Vela va a promulgar las nuevas leyes y en las nuevas leyes que decía señor encomendero gracias por su labor ya no lo queremos más ahora la corona se va a encargar de los indígenas ¿acaso el encomendero quiso soltar el sartén por el mango? no y se rebeló y uno de esos encomenderos quien lideraba esa protesta rebeldía fue nada menos y nada más que Gonzalo Pizarro sí señor miren ustedes es así como se producen acontecimientos y enfrentamientos el primer virrey del Perú va a ser expulsado a Panamá desembarca en Guayaquil y ahí va a desencadenar la famosa batalla de Añaquito 18 de enero de 1546 el virrey es capturado y ejecutado en el mismo campo de batalla sí señor la corona española no sabía qué hacer no sabía qué hacer grandes dolores de cabeza causaban los almagristas pizarristas ahora los almagristas luego de matar al viejo Pizarro los hermanos de Pizarro juraron matar a los almagristas y asesinaron a Diego de Almagro Hermoso luego como no había con quién entre ellos se van a pelear por el poder hasta que la corona española decide enviar nada menos y nada más al pacificador Pedro de la Gasca ¿para qué? para acabar con todos y acabó finalmente con el último de los pizarros Gonzalo Pizarro en la famosa batalla de Jaquijauana 9 de abril de 1548 con eso acabaría los dolores de cabeza de la corona española por consecuencia de las guerras civiles pero las guerras civiles trajo como consecuencia me aprecio Sergio González tres puntos importantes la primera desaparición de los más importantes líderes de la invasión pizarros pizarristas y almagristas debilitamiento del grupo de encomenderos perdiendo privilegios y ahora esto pasaría a mano de la corona estamos hablando en pleno siglo XVI y luego la instalación nada más y nada menos de la institución más grande en la historia del Perú el llamado virreinato si señor cuando nace el virreinato 1542 hasta cuando se haría el virreinato hasta 1820 cuando el generalísimo don José San Martín proclamaría la independencia del Perú clase de la próxima sesión virreinato ahora luego de este break vas a tener que resolver esta práctica elaborada con mucho cariño para ustedes correcto ahí está esta práctica de 10 preguntas lo vas a hacer con mucha tranquilidad y yo voy a estar atento para poder corregirlo en el acto bien mis apreciados estudiantes una vez más gracias a todos y cada uno de ustedes por su puntualidad por su participación y sobre todo por el buen entendimiento a esta clase tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní profesor responsable del curso de historia del Perú feliz día muchas gracias bendiciones gracias Sergio gracias Jenny Merino la práctica la voy a colgar en unos minutos gracias a todos y cada uno de ustedes tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní gracias buen día ¡Gracias!